Música Viejo, 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 viejo... Viejo, viejo, viejo... Locana Hola ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Se acuerda de mí? ¿Cómo anda ahora? Y es que andamos, más o menos. ¿Fue el médico? ¿Cómo andan las cosas? Sí, sí, yo voy siempre al médico. Todos los meses voy al médico. Y me ven, todo. ¿Y qué le dicen? Igual tengo que hacer rehabilitación, pero no hay cómo hacer rehabilitación. No tengo con qué. No puedo ni cubrir hasta ahí. Salí. Así que ahí ando, peleándole la vida. 16 años trabajé en IPE. Y así quedó, también. ¡Motango! ¡Hoy llegó el pescadero del Pircomayo! ¡Hoy llegó el pescadero del Pircomayo! ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo vamos? ¡Súper bien! ¿Qué ha dicho Kirchner? Seguí trabajando, ya no vamos a componer. Pero Mene ha dicho el borde, el pesificio. Vamos, hagámos un paso adelante. Sí. Y los de boca ya están fabricando con la fábrica de la Macri prendido, botines con embudo para meter las penales. Bueno, ¿qué pescadero quiere comer? Boga. Bueno, vaya y pida boga. Sorobé. Sorobé, vaya y pida. Sábado. Llorado. Aquí de todo lo que hay es plata, señor. Dos bogas. Todas las bogas, dale. Dos bogas. Saca el salmón, ese. O bogas. Quiere comer un peto salmón del Pircomayo, ese. Este es salmón. Otra boga más. Boga, nada, dale. Ese. Bueno. Estamos bien, entonces. Estamos bien, compañero. Mucha suerte. Como dijo el general Perón, cuando yo me muera, después que le enseñó a cagar en inodoro, ahora me venía a derrocar a estos montoneros, dice. ¿Le ha tocado un poco de frío? No. ¿Acá? Ajá. No. Pensé que estuvo medio frío. Un poquito. Tomás. Sí. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Se acuerda la última vez que estuvimos juntos conversando? Sí, sí, sí. ¿Se ha hecho algún análisis, ha ido al médico normalmente? No, siempre este control ese que todos los meses se hace por la diabetes. Eso siempre lo hago todos los meses. ¿Y de la operación cómo está? Yo hablé bien, yo hablé bien, y el pedido es que me diga él. Y él me dijo, mira a ver, te corto uno, ahora te corto el otro, va a pasar seis meses, te corto el otro. Y le digo, doctor, va para ahí, para los segundos, para el segundo dedo le digo, ¿por qué no me lo...? Me marcó con una lapicera, y yo le puse el dedo así, le digo un poquito más atrás. Y me hizo la operación, y ahora estoy bien. Yo la verdad que, no sé, ¿no? Para usted, no sé, pero yo me... Yo ya no utilizo más la pastilla. Esa pastilla que le dan, que sale casi como cuarenta... Más de cuarenta pesos sale. Y yo no la utilizo más. ¿Por qué no la usa más? Porque yo me... Yo cuando me voy a dormir, cuando me voy a acostarme, ya llevo el vaso, tengo un vaso en el velador. Agarro yo orino en el vaso, me tomo un vaso de orín. Me lo tomo. Y a la mañana cuando me levanto, vuelvo a tomar otro vaso de orín. Y con eso me controlo. Voy yo al hospital. Y todo normal. Todo bien o mal. No sube ni baja, nada está. Y yo sabía tener problemas en las rodillas de acá, de este pie que me importaron. Se me inflamaba. Y me dijo, ¿sabe qué? Con el orín curate. Y yo me fricinaba toda la noche. Y se me ha disipado todo. Y después yo le comentaba a los compañeros de trabajo, le dije, ¿vos sabés qué? Mira, ve, palabras de este, de este. Y después yo he visto en Ola Susana, he visto un médico que habló que el asunto de la orina, que la orina de pared. Y con eso, yo con eso me estoy curando. Cuando estaba ahí pesos aquí, el que menos ganaba era 3.000 pesos. 3.000 aquel tiempo, el que menos. Tenían hora extra, tenían de todo. Se les pagaba. Hay gente que nunca tenía plata, venía con las masas de grita a gastar, a chupar. Ellos nunca, nunca sabían aprovechar, nunca sabían economizar. Pensaban que YPF no se iba a terminar. ¿Te das cuenta? Llevo el pescadero, sábalo. Nunca manejo tanta plata. No crees que la camioneta, cuando la camioneta te va a venir. Lindo perrito con campo, ese es el bueno con campo. 32 rejitas paradas, así. Llevo el pescadero. Llevo el pescadero. Y estuve hasta el 92. Y de ahí nos dejaron sin trabajo. Todos, totalmente a todos. Yo, con toda la plata que me pagó YPF, compré cosas. Para trabajar, compré una camioneta nueva, puse un negocio adelante. Todo se me fue mal, pésimamente mal. Y bueno, trabajé 25 años en YPF. Y quedamos afuera. Hola, disculpa, buen día. Me dijeron que acá tenían la sala de cine, ¿puede ser? Sí, nosotros somos los que tenemos el cine a cargo. ¿Podrían tener acceso a la sala? Sí, sí, sí. Hace un año que nos llamaba la atención la cantidad de casos de diabéticos, de personas con cáncer. Y comenzamos a golpear las puertas de casos que nos iba contando la gente. Y te ibas tocando con distintos casos, ¿no? Y en cuanto al tema de investigación de las consecuencias, punto suspensivo.